Sí, con fuente de información de la policía nos hemos encontrado que en Palmira hubo 23 casos en el año 2012 en enero y eso pues significó una reducción de 10 casos del 30% con respecto al año 2011. ¿Eso conlleva a que se han ejecutado las políticas de seguridad por parte del doctor Rita López como primera autoridad de la policía? Sí, uno podría conducir a ello, sin embargo, yo si quiero hacer un llamado a la atención y me parece fundamental todas las políticas y es que ya lo decía la doctora Manogenia, eso no depende exclusivamente de la policía, se tiene que trabajar algo mucho más estructurado de largo plazo, apenas llevamos por Dios un mes y es un dato positivo, sin embargo hay que trabajar fuertemente atacando los factores estructurales de la violencia para que se tengan esos resultados que sean sostenidos en el largo plazo. Doctora, el observatorio como tal, ¿en qué se basa para tener esta información? ¿Cuáles son las fuentes que ustedes consultan? A ver, nosotros tenemos en cuenta, por un lado, la información de la policía que normalmente toma los casos en el momento en que suceden los hechos, pero la complementamos con la de medicina legal y con la de la fiscalía, porque sucede en algunos casos que una persona que ha sido lesionada, que ha quedado mal herida, sube a las bases de datos de lesiones personales, pero esa persona posteriormente, producto de este hecho, pierde la vida y eso nosotros lo cotejamos contra las fuentes de medicina legal, entonces básicamente nos basamos en medicina legal, en policía y en fiscalía. Gracias.